Y bueno, en este minuto acabo de cerrar este gran panel de la Virgen de Guadalupe. Tres cosas interesantes aquí. La primera, no suelo hacer este tipo de trabajo dentro de mi discurso habitual, ¿no? Este tipo. La segunda, debía ajustarme a los parámetros de la muralística mexicana. Es una pieza que va dirigida hacia las festividades de la jornada de San Miguel, acá en Tenerife. Y la tercera, como lo dije anteriormente, en nombre del enclave donde va a estar situada, se llama Marina San Miguel. Y este personaje, que es el personaje que tiene debajo la Virgen, no es habitual que lleve un nivel de ilustración. Por tanto, aquí más o menos radica la diferencia. Son tres aspectos que me han tenido como un trabajo en los últimos días. Y que bueno, aquí ya lo pongo a consideración de ustedes. Muchas gracias. Gracias.